El Taller Integra TIC fue una iniciativa que reunió a educadores, líderes comunitarios y agentes de cambio del suroveste antioqueño. Este espacio de trabajo colaborativo tuvo como objetivo principal explorar el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC para transformar procesos educativos, sociales, empresariales y gubernamentales en la región. Este año estuvimos realizando un enfoque hacia la educación para el desarrollo sostenible. En esta ocasión contamos con la participación de más de 30 personas y con ellos estuvimos realizando a través de una metodología de innovación social un espacio de co-creación donde buscamos reflexionar sobre cómo prepararnos para el futuro, para la educación, para el desarrollo sostenible en el territorio. En el taller se destacó la importancia de la jornada en torno a la oportunidad para acercar a diferentes sectores de la región hacia el uso de herramientas tecnológicas que potencian no solo la enseñanza sino también el desarrollo comunitario y empresarial. Nos encontramos en este año en la octava edición. Desde el año pasado hemos querido realizar presencia en diferentes regiones de la Universidad de Antioquia. El año pasado estuvimos en el Campus Occidente y este año quisimos hacer presencia en el Campus Suroeste donde contamos con el apoyo de CONFAMA y del Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad a quienes agradecemos también por ese apoyo y colaboración. Por su parte, Daisy Tatiana Rondón, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Agropecuaria y participante del taller, valoró la experiencia como una puerta para el crecimiento personal y profesional. Me gusta mucho porque de hecho, o sea, soy como muy partidaria de cuidarlo y de implementar prácticas más sostenibles. Entonces la temática para mí fue perfecta, aparte de que pude compartir diversos pensamientos con personas que no conocía y nos dimos cuenta de que acá en el municipio, en nuestro territorio como tal, tenemos problemáticas en comunes que nos competen a todos, pero que todos nos quedamos callados. Entonces pudimos como generar una serie de ideas para solucionar esas problemáticas y para mostrarle a nuestra comunidad lo importante de ser más sostenibles. La jornada cerró con un llamado a la acción. Continuar promoviendo la integración de las TIC en los diversos contextos del suroeste antioqueño, apostando por la innovación y la sostenibilidad.